Y comentando esto a ustedes, y comentarle a la ciudadanía tijuanense que esté en calma, que esté en paz, no existen estos dichos por medios electrónicos, como bien lo decía el licenciado Guerrero, y bueno, que más, entonces por favor, tranquilidad, calma, estamos trabajando, y prueba de ello es que no existe tal versión como esta. Gracias, pues medios muy buenas tardes ya, primeramente agradecerles la oportunidad que nos dan, y sí comentarles en torno a este pequeño o gran detalle que se está dando, que es una psicosis social en tema al robo de menores, que es bien importante su colaboración. Sí comentarles que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no ha habido hasta el momento ningún reporte, de personas o de niños extraviados o con reporte de robo, que hayan sido utilizados, orfinados, con el fin de la extracción de sus órganos. Entonces sí comentarles a la sociedad, este tema es de suma importancia, como tal es que no se cree esta psicosis social. Estamos colaborando fuertemente con la procuraduría. Sí, pues más que nada nosotros representando a la procuraduría con la procuraduría organizada, tenemos a nuestro cargo el área de homicidios y lo que es el área de Icapea. A raíz de todas estas psicosis que se han visto y que se han publicado en redes sociales, inclusive en algunos programas por ahí, sobre la situación que se está dando de secuestro de menores, la famosa panel blanca que llega a las escuelas, situación que no existe, reportes de menores que no existen. Existe en nuestra área de Icapea reportes de menores 14, 13 años, 15 años, que todos y cada uno de ellos son reportes que son atendidos por la familia, en los cuales los motivos por los cuales están y reportan es porque se fue con el novio, porque tiene problemas con la mamá, con el papá, porque no están de acuerdo con las reglas. Son situaciones específicamente en los que están levantados esos reportes. Nosotros manejamos un programa de alerta AMBER que todos conocen, los cuales lleva un protocolo de seguimiento cuando se da el caso de un menor de edad que es sustraído con violencia, a lo cual las autoridades reaccionan en las primeras tres horas, que son punto clave, se les pide a los medios de comunicación la ayuda, como es que funciona dicho programa en el vecino país, que fue donde adquirimos dicho protocolo y dicha ley, ese manejo. Entonces, no existe como tal. Es preocupante, sí, tanto para la ciudad, para la Procuraduría, el hecho de que se esté manejando esta psicosis, lo cual no existe. Nosotros lo podemos corroborar al 100% en homicidios. No tenemos el cuerpo de ningún menor en las instalaciones de someto, inclusive en el área de homicidios culposos que manejan las ocupaciones de zona, no hay tal dicho, no hay tales características que hayan sido abiertos, que hayan alguna extracción de órganos, no está como tal. Entonces, sí, la Procuraduría, en cuanto al ayuntamiento, tajantemente lo mencionamos y lo decimos, no hay tal situación, por lo cual pedimos a usted, a los medios de comunicación, la prudencia en ese tema y la ayuda, porque sí es un problema, es un problema de psicosis social, y pensar que aquí a los únicos que estamos perjudicando y haciéndole daño es a los menores, a nuestros menores, a nuestros hijos, que van a las escuelas, que salen a la calle, que son los que en dado caso se van a preocupar y el día de mañana van a vivir bajo esa psicosis, gracias a las redes sociales, que es en donde se está manejando esta situación. Bien, muchísimas gracias, y sí comentarles, no reiterarles, que por favor, cualquier duda estamos a sus órdenes, pueden ustedes marcar a las oficinas y corroborar esta información, digo, qué mejor que ahora estamos aquí presentes ambos.